FIRE Vida rapta Y no lo niegues, un día te marchaste, mi corazón rompiste, muy solo me dejaste No lo niegues, que conmigo jugaste, cuando yo más te quise, de mi vida te apartaste No lo niegues, un día te marchaste, mi corazón rompiste, muy solo me dejaste Y no lo niegues, que conmigo jugaste, cuando yo más te quise, de mi vida te apartaste Un día te marchaste y no entiendo por qué, si cuando yo te vi yo me enamoré Yo fui lo que quisiste y no comprenderé, si tanto amor te di yo en que fallé Yo no fui el culpable o alguien más, que te robó mis besos con su vanidad Pero entiende mi niña no vas a encontrar, un hombre que te ame y que te haga bailar Y no lo niegues Un día te marchaste, mi corazón rompiste, muy solo me dejaste Y no lo niegues Que conmigo jugaste, cuando yo más te quise, de mi vida te apartaste Y no lo niegues Un día te marchaste, mi corazón rompiste, muy solo me dejaste Y no lo niegues Que conmigo jugaste, cuando yo más te quise, de mi vida te apartaste Un día caminando, yo estaba pensando, si jamás te fallé Es lo que fue pasando Un día comprendí, que por más que rogué, merezco algo mejor y de mi vida te saqué Fuiste el amor que siempre soñé, fuiste el amor que un día rogué Fuiste la luz que me hizo brillar, también fuiste el dolor y la oscuridad Y no lo niegues Cuando yo más te quise, cuando yo más te quise, de mi vida te marchaste Y no lo niegues Yo solo fui un juguete, mi corazón destrozaste Y no lo niegues Un día te marchaste, mi corazón rompiste, muy solo me dejaste Y no lo niegues Que conmigo jugaste, cuando yo más te quise, de mi vida te apartaste Vida Rasta, reggae music, justice, música con fuego, fire music Y no lo niegues Y no lo niegues ¿Qué pasa si te quise, de mi vida te amarga?